Mira Santiago, yo sé que las cosas entre nosotros no están muy bien. Pero no te traigas todo esto vos, solo porque va a ser peor. De verdad, te lo digo por experiencia. No te digo que me cuentes, pero... Sabés que si tenés un hombro donde apoyarte va a ser todo mucho más fácil. Bueno, acá... Acá tenés el mío, si querés. Pero bueno, si no querés hablar, está todo hablando. No doy más, Iván. Ya no puedo confiar en nadie. Todos terminan mintiéndome. Pero lo de Gigi fue... fue el colmo ya. Fue el golpe de gracia que... me convenció... de que el cuentito de los sentimientos es la mentira más grande del mundo. Que nadie es 100% sincero. Que la gente, la mayoría de las veces, se hace las cosas por conveniencia. O por egoísmo. Pero lo peor de todo es que lo hacen... sin importar las consecuencias. Puede ser que el resto haga eso. El tema de... El tema es lo que hace uno. Vos, por ejemplo... ¿Sabés por qué viniste acá? Viniste porque... Por más de que el mundo esté lleno de mentiras... Vos descubriste que hay un sentimiento que sí vale. Lo descubriste en esta escuela. Y por eso lo viniste a buscar. Porque sabés que es lo único que te lo puedo rescatar. Porque sabés que todavía hay... hay una posibilidad para volver a empezar. ¿Señor que te he perdido? Es algo que me dice el corazón. Maldita sensación. Seguro, ¿no? ¿Seguro que querés vivir conmigo? Seguro, seguro, seguro. Seguro es una palabra que no existe en mi vocabulario. La inseguridad es mi estado habitual. Mira. Mira, te estoy preguntando en serio. Después no hay retorno. Oiga. No, una vez... No, estás ahí y no hay retorno. No hay. ¿Qué? 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 ¿En serio? ¿Por qué tantas dudas? ¿Vas a ron... ¿Roncas? ¿Anoche? No voy a roncar. No voy a roncar. No ronco. Bueno, sí, estoy seguro. Claro que estoy seguro. Porque quiero ser feliz. O bueno, por lo menos intentarlo. Bueno, ¿de eso se trata o no? Sí. Sí. Ay, perdón, no me quedas así. Ay, no sabía que estabas ocupado. Si no, no me hubieran entrado así. No, sí, eso es muy cierto, abuela. No, pero en serio. No digas eso. Esa chica parece que soy un plomo. Yo siempre golpeo antes de entrar, ¿vos sabés? Sí, sí, es verdad. Golpear, golpea. Lo que no espera que le digan. Pasada, mechita, está... No, esa es una maldad. Sabes que a mí no me gusta molestar. Si hay algo que no me gusta, es molestar a la gente. Está claro. Sí, abuela, voy a ser breve. ¿Qué pasa? No pasa nada. Vosotros no sabés de nada. Bueno, en realidad, pasa algo. Me marié recién. Lo he visto todo negro. Marísima. Me sentí tan mal que me creí que me iba a caer. Y la única cosa que sobresalía de la pared era un picaporte. Y lo agarré para jolcarme. Y entré a ese cuarto. Por eso entré así. ¿Cómo que se marió? Está bien, no te enganché porque... Pará, pará. ¿Y cómo se siente ahora? ¿Se siente mejor? La verdad, madre, debe ser el estrés. El estrés sumado a los años que tengo. ¿Te da cuenta que no es lo mismo tener estrés a tu edad? Tener estrés a mi edad, ¿te da cuenta? Sí. ¿Sabes lo que yo necesito? Descanso. Necesito. Venga, acuéstese acá, mechita. Acuéstese un poquito acá. No, no, no. Está mal, está mal. ¿Entendés? Correa, florcita. Hacé lo mismo. Saca la flor. Acuéstese. Ay, sí. Mechita, por favor. Sí, quédese acá un poquito. Qué buena idea. Si se vuelve María, no seas así. ¿Quiere un té, mechita? No, no, no. No te molestes. Ya se me va a pasar. Ay, bien, estoy así. Ya demás, chicos, piénsen un poco. ¿Cuántos años más puedo vivir? ¿Qué es esto? ¿Quién cumple años? El de Tommy ya pasó. Para el tuyo y el de Lucía falta un montón. ¿Qué es todo esto? No, no, no cumple nadie, Ana. ¿Y entonces? No, entonces que... Entonces que... Que le estoy organizando una despedida de soltera a Lucía. ¿Una despedida de soltera a Lucía? ¿Gilda, estás loca? Me metiste, Gilda. Sos una mentirosa. No, Tommy, no te metí. Bebé, vení, vení. Lo tenías que gritar así. Mirá lo que conseguiste. Se enojó conmigo. ¿Yo provoqué esto? ¿Yo lo provoqué? ¿A vos se te ocurre organizar una fiestita sorpresa sin consultar a nadie? No, ¿y qué? Si es una fiesta sorpresa, le consulto a alguien, no es más una sorpresa. ¿No ves que sos una amargada? ¿Podés dejar de decirme amargada cada dos minutos? Si te lo digo cada diez minutos, ¿también te enojas? Ya te voy a agarrar ese pelo. Ay, ese pelo, ese pelo. ¿Qué? ¿Ya te calentás? ¿Ves que sos una amargada? Ey, 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 ey. ¿Qué te retobás así? Listo, ya está. Escúchame una cosa. ¿Hay alguna novedad de la mudanza esta del chiquito Esteban a esta casa? Yo no sé qué vas a hacer vos. Pero yo me voy a buscar a otro lugar. Acá vamos a ser muchos. No, Tommy. No, mi amor, ¿qué haces? No, bebé, no, no los pinches. No, Tomás.